El panorama es el siguiente. Esta semana se dio a conocer un informe del Directorio del Transporte Público Metropolitano que indicaba que la evasión del Transantiago subió a un 28%. Para cubrir el déficit, evaluarán si es necesario aplicar un alza a las tarifas cada tres meses, manejando una serie de variables.